y pues buenos días raza y es el segundo día de pesca está algo frío está fresco pero bueno vamos a ver cómo nos va son las 7 de la mañana y está saliendo solecito las lovinas andan un poquito descargadas pero bueno vamos a hacer el intento ahorita vamos a buscarles entre los palos que ahorita es donde bueno ayer es donde lo sacamos y vamos a ver cómo nos va entonces son las mejores vibras y ahorita no vemos bueno raza vamos a comenzar con la vieja confiable con este liples de rapala y vamos a tirarle sobre los palos que es donde ayer casi casi hicimos toda la pesca ojalá ojalá y hoy salga una lovinas más grande que la de hierro porque ya están empezando a salir las grandes las big mama y no hay que desperdiciar ni un solo tramo que se los disfruten a la zona es más grande que la de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Eso chingado ¡Si wey! Pero bien tarqueada wey ¡No? Le tarqueé como no tienes idea carnal a esta raza una una chiquitita le pique el ojo gacho aquí exactamente aquí los palos y más al para atrás para no espantar en caso de que se me hace que este ser el macho y por ahí a fuerzas tiene que estar la hembra nada más si le pique el ojo gacho disculpame chiquita disculpame voy a esta raza la segunda de la vuelta y la primera del día va para atrás adiós chiquita la saqué de abajo un palo güey sí porque sentí la sentí pesada al principio y lo sentí como que se liberó y dije ya la perdí pero como que estaba bajo de un palo porque ahorita ya me le dieron un llegue a ya güey con plástico y ahorita está bueno la que se me soltó fueron llevan tres güey de hecho una que se me soltó otra que le dio un tap tap y era ahorita que salió son tres con plástico y y y y y y y raza justo aquí abajo le acaban de dar un golpe y me le cortaron una una tenaza vamos a meter que el de tantito más así así por suerte no la traemos no la pique que es lo importante y 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 No, no va a agarrar el pinche plástico, güey Ah, ya vas a empezar con tus Ejo de su Perro Pues pa' qué tiras esa madre aquí, güey Pues espantas todo el pinche Estás viendo que no quieren picar y todavía les tiras esa madre Ahí está arrasada La segunda del día, aquí En la orilla Miren nada más que chulada Esta sí está un poco fría Pero allá sí estaba caliente Bueno, va pa' atrás Adiós chiquilla No, 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 no Otra, otra Ándale, esta está más buena, güey No te vayas a ir Súbete, súbete, súbete Están en los palos, güey Más que aquí tengo que darle un rato, güey No, 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 no ya me canse estoy grabando si esta chulada para que vean para que vean el tamaño porque aquí la ven chica pero acá ya se ve el tamaño el tamaño real uff vamos a medirla y a pesarla a ver cuánto cuánto mide y cuánto pesa 20 pulgadas mira 20 es la misma medida esta rasa 20 pulgadas no se lo alcanzan a ver bueno vamos a la quiero pesar 2 kilos 2 kilos y medio 2 kilos 700 2 kilos 700 más o menos ahí esta rasa ahí esta rasa esta chulada se va para atrás voy a dejarla ahí en los palos que es donde la agarré para que siga ahí con su nido porque todavía esta bien gorda bueno pues aquí se va a quedar porque aquí es donde la sacamos vamos a darle un poquito oxígeno eso chiquita se fue soy feliz un lumbriz un lumbriz y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!